...lo que van a hacer, porque realmente no se los ve con mucha orientación... ...con mucha orientación económica, y entonces yo no sé si mañana no se levantan con una decisión X, y entonces quedamos como ya perdí por la decisión que yo tomé, pero no por la política de nuestro gobierno, sino por la política de devaluación, política que realmente perdieron todos los argentinos, y por ahí mucho más, porque perdieron laburo, perdieron poder adquisitivo, perdieron calidad de vida, perdieron un montón de cosas. Por eso, como no tengo confianza en las políticas económicas de este gobierno, es que decidí volver a dolarizar lo que en el 2012 había especificado. Y a partir de eso, a partir de eso, a partir de eso, la diputada de Solvícer, que además de... ...me parece que además de mala esburra, no entiende que este es un principal problema, porque si a la maldad se le suma la ignorancia, el cóctel es peligroso y malo. Doctora, ¿usted asegura que la judicialización de la política... Y además, y el escándalo permanente, también tiene por objeto que los argentinos no hablen de las cosas que realmente están importando y están realmente las cosas que realmente están preocupando a los argentinos, como es, y lo charlábamos anoche con un montón de colegas de ustedes, el tema del tarifazo, que ya es prácticamente insoportable para amplios sectores de la población, que no es una cuestión de que no van a poder pagar porque no quieren o porque les parece caro, sino porque realmente las facturas que están llegando en materia del gas son impagables. En la Patagonia estamos esperando con mucha preocupación también cuáles van a ser las facturas de gas. Si le sumamos a eso la caída brutal de la actividad económica, la caída en todos los rubros del consumo, desde autos, pasando por motos, pasando por la suba incontenible y permanente de los alimentos, cómo ha impactado esto también en las expensas. Hoy prácticamente hay mucha gente que la expensa es tan alta como el alquiler. Bueno, esto está impactando en todos los niveles y en todos los sectores, ni que hablar de la pequeña y mediana, bueno, industria o empresa. Entonces creo que en realidad hay toda una estrategia mediática tendiente a que se discutan estas cuestiones y no se discutan las cuestiones de... Por eso digo, por eso digo, chicos, por eso digo, chicos, vamos, gracias, gracias. Entonces creo que...